Mira, aquí andamos mirando un asiento de las más viejas que hay en el día de abril. Están muy bonitas. Parece ser que nomás una familia vivía. Aquí vamos a entrar a ver qué es lo que hay adentro. Esas eran las ventanas. Así eran las goteras que antes tenían, las para el agua. Vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos adentro. Lo que hay, al parecer aquí está muy fresco. Al parecer aquí era una sala grande. Está bien bonito. Imagino que aquí era la sala grande. El piso. Era puro de lámina. Grandísimas las paredes que están aquí. Y está muy bonito. Imagino en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, cómo estaban aquí. Viene a gusto las personas. Aquí al parecer entraban a las recámaras principales. Unos escalones. Unos escalones, miren. Estaban las paredes muy, muy anchas. Al parecer esto es puro adobe todavía. Y piedra y adobe. Muy grandes, muy bonitas. Aquí vamos a entrar acá. La otra parte. A ver si no me encuentro con animales. Aquí hay. Qué bonita está. Está, al parecer aquí era como una recámara. Este sí era piso más, más de cemento. Ya más, más bonito. Así eran los, de las puertas. Aquí, muy grande la casa. Al parecer aquí salías por la... Oh, miren lo que me encontré. Oh, una lisa. Grandísimas se miran las paredes. Al parecer no sale uno para la sala. Pero está grandísima la... Estaba grandísima. Estos son los... Los escalones también, miren. También son de... De piedra, al parecer. Esta es la... Qué bonitos. Qué bonito. Qué a gusto viviría la gente aquí. Me imagino que estaba... Muy a gusto, muy cómodas. Son haciendas... Son haciendas... Están las casas... De antes estaban muy grandes. Muy altas las paredes. Muy bonito. Muy bonito, me encanta. Me encantó este pedazo. Aunque ya nomás son ruinas que están cayendo. Cayendo, pero... Por algo no lo han... No lo han tumbado. Miren, allá están las... Las ventanitas que se usaban antes. No sé si le alcanzan a ver. Qué bonitas. Grandísima. Y allá al parecer está otra. Pero allá ya está acercado. Ya no dejan entrar. Pero de aquel lado. Y luego que tienen sus... Tenían su patio, yo creo, para atrás. Sus árboles... Muy bonitos. No sé qué sean aquellos magueyes de... Han de ser de algo, pero no sé de qué sean. Muy suaves. Están regando los árboles. Se oye que los están regando. Aquí ya es otra casita. No sé de qué sea. Pero también son ruinas ya. Se están cayendo. No las quieren tumbar. Yo creo para hacer algo más aquí. Y allá está otra. Pero bien, aquí ya tienen caballos.